El 2010 será recordado como uno de los años más secos en la historia de las mediciones hidrológicas de Israel. La falta de lluvia dio como resultado un gran descenso del nivel del agua, aunque afortunadamente en el mes de noviembre hubo un leve ascenso por primera vez después de seis meses. Posteriormente la tormenta desatada en diciembre, que para muchos fue un dolor de cabeza y algunas pérdidas materiales, para el lago fue una bendición, elevando el nivel del agua hasta 10 centímetros. Hasta ahora solo un 60% de la precipitación media ha caído en el mar de Galilea, pero aún así no ha sido suficiente y los pronósticos para este invierno no son alentadores. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolive TV.